¡Aquí te la quejo pierna rojo, yo siempre voy a visitarte! ¡Voy aquí en la casa, con estos ojitos y no! ¡Porque en la buena y mala rojo, yo siempre estaré contigo! ¡Adiós a la carretera, donde la carne muera! ¡La vida por los colores rojos, regálame otra estrella! ¡Mano, no déjame! ¡Voy a ser más del rojo! ¡Aquí te la quejo pierna rojo, yo siempre voy a visitarte!